Bien, muy buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana y priorizando la puntualidad en el distrito de Miraflores, sobre todo porque este es un valor que practicamos aquí, damos inicio exactamente a la hora de esta sesión del Comité de Seguridad Ciudadana, que es la reunión número 107 desde que se inició la gestión y la número 14 del año. Bien, señorita Secretaria General, por favor, como primer término le pido que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio, PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de la Familia de Lima, comandante PNP Blanca, Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez Supernumerario del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, doctora Elizabeth Orcotó Mantay. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces el cuero, un reglamentario. Tengo una preocupación de la inasistencia sistemática de la doctora de la nueva jueza que ha sido designada. Me parece que tiene por lo menos tres reuniones que no está viniendo. Entonces, quisiera encargarle al señor Augusto Vega, si es que él no sabe nada, como secretario técnico, indagar cuál es la razón por la cual la jueza no está asistiendo. Yo siempre he pedido que aquí tengamos todos un compromiso de presencia, porque en función a las reuniones que tenemos aquí vamos tomando una serie de decisiones para el distrito. Es muy fácil. Si la jueza no quiere ser parte del comité o no puede ser, que nos lo haga saber y será reemplazada, o ese espacio lo dejaremos cerrado si no hubiese alguien que pudiese tomarlo. Pero acá se quiere que la gente que venga participe y participe bien. Por favor, eso es un tema que hay que definirlo de una vez. Bien, dicho esto, la semana anterior teníamos nosotros algunos encargos entregados. Me gustaría que el señor Augusto Vega, como secretario técnico, pueda darnos cuenta de los encargos que hemos dejado la semana anterior y cómo se han cumplido o en qué situación o etapa nos encontramos. Correcto, señor alcalde. Muy buenos días. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, con relación a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar lo siguiente. Con relación a los pedidos de los señores congresistas de la República, Jaime Valencia Quirós, Elías Rodríguez Zabaleta y Antonio Urquizo Magia, por intermedio de la Secretaría General, se ha dado respuesta a los solicitados por los sindicados congresistas de la República. Asimismo, con relación al convenio de afectación en uso del inmueble entre la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional, los actuados han sido derivados al Estado Mayor General de la Policía Nacional, solicitando realizar reuniones de coordinación para elaborar un texto final del indicado documento que permita en su contenido satisfacer a ambas partes. Asimismo, señor alcalde, en coordinación con la Gerencia de Autorización y Control, se han procedido a formular las cartas correspondientes para los establecimientos comerciales de venta de ropa, artefactos y otros, con el objetivo de hacer partícipe de nuestra preocupación frente a los hurtos y robos por parte de los conocidos tenderos, así como de las personas que se traen en seres al interior de los establecimientos comerciales. Esos son los cinco encargos que me dio el señor alcalde con relación a la semana pasada. Y asimismo quiero informar que con la finalidad de desarrollar actitudes que ayuden a mejorar la capacidad de comunicación con el vecino, mejorar la calidad en el servicio, basada en la calidad humana y dar a conocer técnicas para lograr la satisfacción del vecino, se han programado nueve conferencias magistrales, las mismas que se vienen desarrollando, en el Hotel Fiesta y son dictadas por el doctor Carlos Peñalosa Cruz al personal de serenazgo, inspectores de tránsito, central alerta Miraflores y personal de fiscalización. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, hay algunas otras... Durante la semana se han desarrollado algunas otras capacitaciones, ¿verdad? Ayer me encontré con un grupo de serenos en el Colegio de la Reparación que llevan para una capacitación. Sí, en el Colegio de la Reparación se está llevando el cuarto curso para nuevos serenos. Están en un periodo de instrucción, van a estar dos semanas en el Colegio de la Reparación y la tercera semana que son de práctica, doctor. Perfecto, muy bien. Bien, estas son las cosas de la semana anterior. Yo quería saber si hay algún miembro de la mesa que quiera hacer algún informe. Le damos el uso de la palabra al doctor Mesa. Sí, señor alcalde. Buenos días a los miembros del comité. Ha llegado ya la comunicación de la empresa Mesa respecto al proceso de culminación de la escala telescópica que ha comprado la municipalidad para poner a disposición de la compañía Miraflores 28. Y en las próximas semanas habría una delegación mixta compuesta entre representantes de la municipalidad y de la compañía Miraflores 28 que estarían visitando la ciudad de Ocala en el estado de Florida para verificar que la escala cumple con aquellas características con las cuales se hizo el encargo y posiblemente la escala esté llegando hacia fines del mes de mayo. Esto cuando tengo que informar respecto al tema, señor alcalde. Bien, al respecto, hemos conversado también con el representante y jefe de la compañía de bomberos número 28. Él ha pedido que para esa oportunidad asistan personas que conocen bien del tema mecánico y que puedan asistir en la evaluación de todos los elementos que esta nueva unidad, que además es una unidad muy moderna, es una plataforma con una escala que va a ser la única en el medio. Yo pensaba que habían algunas otras similares, esta es la única de esa naturaleza. Puede ser debidamente inspeccionada para darle el visto bueno y que esto sea finalmente embarcado hacia el Perú. Esta delegación será más o menos de unas tres personas, es lo que se ha estimado. Y serán fundamentalmente, será presidida por el señor comandante de la bomba número 28 y dos personas técnicas que se sumarán a la inspección. Bien, eso es lo que estábamos nosotros pensando con relación a ese punto. Hoy tenemos una premiación de un grupo de serenos y personas que han destacado en el tema de seguridad ciudadana y los vamos a reconocer con el tema que ya conocemos nosotros, con el reconocimiento del tulipán de oro. En ese orden de ideas me gustaría que pasemos a esa... También hay gente de la PNP que ha sido reconocida, sí, de acuerdo. Lo cual es también un mensaje importante porque estamos trabajando en conjunción con la Policía Nacional del Perú. No es la primera vez, ya hemos premiado también a algunos policías que han sido destacados por su labor. Y en este caso me gustaría que también como una seña, si para futuras premiaciones hay, por decir algo, un bombero destacado o alguna persona, de repente un civil también que ha tenido alguna actividad destacada, pues podría también ser incorporado a la siguiente premiación. Quiero decirles que estas premiaciones no son un tema usual, más bien es un reconocimiento extraordinario por la labor extraordinaria que determinadas personas están realizando en función a la seguridad ciudadana. Pero puede haber también categorías de las personas que he mencionado y podrían unirse a la próxima premiación sin duda alguna. Dicho esto, ahora sí procedemos a lo que es la premiación en sí de las personas destacadas con el tulipán de oro. Área número uno, Núñez Toalino Roberto, robo frustrado y retención de sujeto. El 21 de diciembre del 2012, siendo las seis de la tarde, el sereno interviene a un sujeto que momentos antes había sustraído prendas de vestir en una tienda comercial de la avenida Angamos Oeste 1051, quien al ser sorprendido por las empleadas, este se dio la fuga por la calle Varela hacia la calle Chiclayo, siendo perseguido y logra reducirlos hasta la llegada de un efectivo policial, quien al practicarle el registro personal encontró las prendas hurtadas. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Cegarra Genaro Luis. Se destaca la buena labor y desempeño con un rápido despliegue y coordinado por parte del personal de seguridad ciudadana, al mando del supervisor, al actuar en forma eficiente, acordonando la zona, alertando a los vecinos de los alrededores a fin de sacar balones de gas a la calle y poner en buen recaudo para evitar una tragedia mayor. Sereno Claudet Solano Carlos Enrique, robo frustrado y retención de sujetos. El día 4 de enero del presente año, a horas 8 y 15 aproximadamente, el señor Mario Oscorima Ronquillo fue agredido por tres sujetos, los mismos que le sustrajeron tres tachos de plástico con sus respectivos parantes en el óvalo Centroamérica, dándose la fuga por la avenida del Ejército, siendo perseguidos, alcanzados y retenidos por el indicado Sereno, recuperando lo sustraído. Los sujetos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Sereno Álvaro Arce Yoni, hallazgo celular y devolución a su propietario. El día 2 de febrero del presente año, a horas 19 y 15 aproximadamente, encontrándose el Sereno del servicio, se percata de un celular iPad que se encontraba tirado en el piso de la parte posterior del complejo Manuel Bonilla, procediendo a recogerlo e internarlo. En la oficina de prevención del Área 1 para la ubicación del propietario, en las oficinas del Área 1 se realizó la devolución del celular a su propietario, señor Quirós Clavo Kenyo, quien agradeció y felicitó por la actitud del Sereno. Sereno Cubas Guardia Luis, robo frustrado y retención de sujeto. El 27 de febrero del presente año, a horas 11 y 35 aproximadamente, se percata que un sujeto se encontraba retirando autopartes de un vehículo de placa CIV 588, marca Niza en color blanco, procediendo a intervenirlo y retenerlo para posteriormente conducirlo a la comisaría de Miraflores. Sereno Saldaña Pretele Santos Edilfonso, robo frustrado con captura. El 2 de abril, siendo las 13 y 45 en el óvalo Morales Barros, una señora manifiesta haber sido víctima de robo de su bicicleta, por lo que procede a comunicar a todo el personal de servicio, el Sereno visualiza a un sujeto desplazándose por la avenida Córdoba, cuadra 9, en una bicicleta con las mismas características, por lo cual procede a intervenirlo, siendo conducido a la comisaría de Miraflores. Sereno Urure Arias José Ernesto, robo frustrado y captura. El 7 de abril del presente año, siendo las 21 horas, el Sereno a bordo de su unidad durante su patrullaje por la avenida Arequipa, cuadra 50, escuchan el grito de una señora, la cual indica que un sujeto le había sujetado para robarle sus pertenencias. Al percatarse de la unidad, huye con rumbo desconocido, siendo interceptado en la esquina de la calle Atahualpa con calle Piura. El intervenido fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Socorrista Medina Calixto Jimmy, vidas salvadas. De un total de 54 rescatados por parte de los socorristas de la municipalidad de Miraflores, en acto meritorio logró salvar a 25 personas que estuvieron en peligro de ahogarse, demostrando con su actitud profesionalismo y entrega por sus semejantes. Área número 2, Sereno Caucha Ramírez Julio, robo frustrado y retención del sujeto. El 10 de diciembre de 2012, a horas 17, aproximadamente durante su patrullaje, se percató que un individuo salía raudamente del supermercado Vivanda, ubicado en la avenida Pardo, cuadra 7, procediendo a realizar el seguimiento e intervenirlo al sujeto en la calle José Galvez, cuadra 3, encontrando en su poder productos de belleza que habían sido sustraídos del indicado supermercado, siendo conducido a la comisaría de Miraflores. Sereno Flores, Yopan Santiago, hallazgo y entrega de billetera. El 22 de enero del presente año, a horas 19 y 30 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba realizando su ronda por la zona de su responsabilidad, Parque Salazar, halló una billetera con tarjetas de crédito y 600 soles en efectivo, haciendo las indagaciones del caso, se encontró a su propietario, procediéndose a realizar la entrega de la misma con el acta correspondiente. Sereno Belis Zuckner Julio, robo frustrado con captura. El 19 de marzo del presente año, a las 18 y 30 aproximadamente, observó que una persona corría en forma sospechosa por la calle Esperanza, número 130, procediendo a la persecución, siendo intervenido y capturado. Haciendo las averiguaciones del caso, se estableció que tenía joyas de dudosa procedencia. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Central, alerta Miraflores, operador Correa Cáceres Miguel. El día 12 de febrero del presente año, siendo las 14 horas con 32 minutos aproximadamente, en circunstancias que se encontraba observando las cámaras asignadas, se percata de la presencia de un sujeto que se encontraba merodeando por la avenida Larco Cuadra 4, frontis del Palacio Municipal, zona de establecimiento de bicicletas, visualizándose con una cizalla con la cual rompió la cadena de seguridad para llevarse la bicicleta, procediéndose a comunicar a la central de radio para que las unidades realicen el plan cerco. Por iniciativa propia, por el segundo de los nombrados, sale en búsqueda del delincuente. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Suboficial Brigadier Policía Nacional del Perú, Wilder Salinas Estrada. Formuló un plan de trabajo al tenerse conocimiento en el que el terreno ubicado en el kilómetro 15 de la carretera Lima-Cieneguilla, se ocultarían personas provistos de armas de fuego de corto y largo alcance, quienes estarían prestando seguridad a traficantes de terrenos, y a la vez estarían timando a diversos incautos, vendiéndoles lotes de terreno. El 5 de abril de este año se incursionó en el citado terreno, logrando intervenir a 17 varones, 3 mujeres, logrando incautar armamento de corto y largo alcance, munición, granada de guerra, pasta básica de cocaína, marihuana y otros enseres. Fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Sereno Silva Godínez Paul, robo frustrado y retención del sujeto. El 1 de abril del presente año, horas 13 y 30, el sereno fue alertado por la encargada del hostal Parihuana, que un delincuente había ingresado al hostal, el mismo que burtó una mochila perteneciente a una ciudadana americana, procediendo con las características proporcionadas por la encargada a buscarlo, precantándose que había subido un taxi al notar la presencia del sereno, arroja la mochila por la ventana para darse a la fuga, abordando un micro de la línea 10E, para posteriormente, con apoyo de otro sereno, proceder a intervenirlo y entregarlo a la Policía Nacional del Perú. Operador Jorge Chávez Lazo de La Vega. El día 12 de febrero del presente año, a las 14 horas con 32 minutos aproximadamente, en circunstancias que se encontraba observando las cámaras asignadas, se percata de la presencia de un sujeto que se encontraba merodeando por la avenida Larco, con una cizalla, para robar una bicicleta del estacionamiento de bicicletas. Por iniciativa propia de este sereno, los salen en búsqueda del delincuente, abordando su moto, dirigiéndose por la vía expresa, con dirección al puente Ricardo Parma, logrando intervenirlos y ponerlos a disposición de la comisaría de Miraflores. Muy bien, felicitaciones para todos los miembros, tanto de la Policía Nacional como del Serenazgo, que han sido premiados esta mañana. Y yo siempre digo que cuando uno recibe una condecoración o una distinción, esto significa que se acrecienta el compromiso. Entonces, tiene que haber ahora más compromiso y más trabajo para tener más resultados positivos para la comunidad. Muchísimas gracias en nombre de todos los miraflorinos, y obviamente a seguir trabajando y a seguir teniendo los resultados del caso. Bien, ¿alguna intervención libre que algún miembro de la mesa quiera realizar? Sí, le damos el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio, el señor Rojas. Buenos días, señor alcalde, y a los miembros del CODISEC. Solamente para hacerle mencionar que hoy día a las 16 horas tenemos la juramentación de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio, donde se va a hacer, efectivamente usted nos ha seguido el local y para que se acabe la ceremonia, en el cual esperamos contar con cada uno de los integrantes del CODISEC. Muy bien, han sido cordialmente invitados para el evento. Si puede repetir la hora para que quede muy clara, y el local, ¿dónde es? Yo sé que es aquí, pero por favor, ya lo sé. El día de hoy a las 16 horas, señor alcalde. 16 horas, aquí, en el Salón de Actos. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿La novedad del señor Carrera que ha levantado la mano o se ha arreglado los anteojos? Ah, perdón, dice que estaba levantando la mano. Bien, ¿alguna novedad en las comisarías? ¿Algo que se quiera comentar? El comandante Pita tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, interante del CODISEC. Para dar cuenta que el día de ayer hemos estado, hemos tenido un evento en el Hotel Marriott por el Inebranzario de Independencia de Israel. He tenido la oportunidad de estar como jefe operativo, responsable de la seguridad de ese magno evento. El servicio se realizó sin novedad. Asimismo, el día de hoy, tenemos también otro compromiso en el cual me encuentro como jefe operativo con todas mis fuerzas para apoyar la seguridad de la Embajada de Brasil, donde se va a ir a cabo el día del Ejército de Brasil. Coordiné con el comisario de San Antonio con la finalidad de brindarle todo el apoyo de mis fuerzas para el evento de jazz que se va a realizar el día 21 de abril a partir de las 18 horas, así a fin de que todo esto se desarrolle con toda la vida normalidad. Por otra parte, dar cuenta también que este sábado y domingo se está apretando seguridad al evento denominado Circuito Nacional de Tabla Copa IPD 2013, con el agregado de que se ha comprometido la presencia de dos motos acuáticas de la Unidad de Desarrollo de la PNP para salvar o andar cualquier incidente que pueda haber en ese lugar. Y como aclaración, es bueno decirlo en estos momentos, sobre un accidente de tránsito que tuvo el compositor Augusto Pueblo Campos, en un medio de comunicación pusieron en tela de juicio el procedimiento policial, aduciendo que la policía se había parcializado y no había el compositor pasado al examen de los agitílicos. Ya tuve la oportunidad de hablar por intermedio del periodista de investigación Palomino, a fin de hacerle conocer al periodista Mónica Delta que no era así y haberle demostrado documentalmente que sí pasó a los agitílicos. Recibí la disculpa del caso, tema zanjado en ese punto. Gracias, señora Cali. Muy bien, muchas gracias por la información que ha tenido usted la gentileza de brindarle al comité. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Algún miembro del mismo? Tenemos ahora sí la presencia de lado. La doctora jueza del distrito que se ha incorporado al distrito. Estaba preocupado yo porque no la veía hacía algún tiempo. Entonces, para mí eso es importante que las personas que están comprometidas con el comité se mantengan comprometidos con el comité. No nos olvidemos que hemos hecho todos un juramento de participar y de aportar lo mejor que tenemos nosotros para que de aquí salgan cosas buenas, positivas para la seguridad del distrito. Bien, yo quiero aprovechar para sí felicitar. Ayer estuve justamente en este evento en el Hotel Marriott y precisamente se veía mucha seguridad y bien establecida la seguridad en todo el entorno. Hay que seguir con esa idea. Y aprovecho para mencionar que el día domingo nosotros tenemos varias actividades aquí. Tenemos en la mañana temprano una actividad que es el segundo aniversario del programa que se llama Renuévate con Miraflores que como ustedes bien conocen es un programa deportivo pero aparte de ser un programa deportivo tiene una altísima connotación de invitación a que las familias participen en este programa deportivo. Se cierra parte del arco parcialmente diagonal y se hace un circuito de 920 metros lineales donde la gente viene a correr, caminar, patinar, montar bicicleta a jugar. También hay juegos tradicionales con los niños. Se tiene también que hay una actividad de baile y este domingo se están cumpliendo dos años el programa Renuévate con Miraflores. Yo quisiera que tengamos en cuenta esto porque hay que siempre tener mucha seguridad. Y más aún Dios no quiera que esto sea replicado en ningún sitio pero más aún después de lo que hemos visto hace unos días atrás en Boston que mientras que se desarrollaba una maratón se han cometido actos de terror. Ese mismo día a las 4 de la tarde tenemos una actividad en el Parque Reducto y es una actividad también donde tenemos que tener y ahí le pido a Coronel Augusto Vega que realice las coordinaciones del caso porque es una actividad conjunta con la Embajada de los Estados Unidos. Va a realizarse ese día a las 4 de la tarde la presentación de un conjunto de jazz que viene desde los Estados Unidos. Esto dentro de la política que nosotros tenemos de hacer música en los parques. Estoy seguro que va a ir mucha gente porque siempre el jazz es muy atractivo y más aún si es un conjunto de jazz que viene desde Seattle de los Estados Unidos. Entonces yo pediría que para esas dos actividades se refuerce la seguridad. Adicionalmente también ya se ha dicho por parte del comandante Pita que se está desarrollando en las playas de Miraflores la competencia de tabla organizada por el IPD y la FENTA y hay que estar también atentos con todo lo que eso implica. Durante la semana que viene vamos a tener muchas actividades de índole municipal más allá de las que normalmente se tienen por ejemplo toda esta semana ha sido una semana llena de actividades pero la próxima semana va a estar con nosotros ya lo dije en algún momento el filósofo y además generador de una corriente de ciudades para niños el señor Francesco Tonucci Francesco Tonucci está viniendo unos días invitado por la Universidad Católica y también promovido de alguna manera el hecho de que esté aquí en el Perú por la Municipalidad Miraflores estará con nosotros y también en esos momentos quisiera que haya la seguridad digamos redoblada pero en adición durante los días del 24 al 27 se va a desarrollar lo que se denomina la actividad de deporte para todos y van a venir al Perú los altos jerarcas del Comité Olímpico Internacional ni más ni menos que encabezados por su presidente el señor Jack Proge hay muchas actividades hay actividades en la sede donde se va a llevar a cabo que es el colegio médico van a estar alojados en hoteles de Miraflores hay una actividad programada para el día viernes viernes es Ana María la actividad en el parque Reducto un cóctel con deporte para todos ¿qué dices? el martes perdón le vamos a pasar la información exacta de los días a la Policía Nacional a través de Augusto Vega y hay algunas otras actividades en concreto que también le pido a la señora Ana María Gotuso como encargada del protocolo que los días las horas y los lugares puedan ser precisados para el trabajo que se va a hacer ahí de redoblar la seguridad ciudadana bien eso es lo que quería compartir con ustedes en principio y me gustaría siempre generar estos diálogos que son muy valiosos el día miércoles ustedes saben los miércoles yo recibo abiertamente a los vecinos que van llegando el día miércoles recibimos la presencia entre varias personas que llegaron dos señoritas de origen trujillano de apellido Herbeoso que mencionaron que habían sido objeto en su domicilio de un robo tenemos toda la información del caso efectivamente pareciera ser que lo ha habido y lo que quedó de la conversación que tuvimos es que hubo un trato inadecuado en la comisaría entonces yo quisiera después poder dar la información de manera un poquito más precisa para que si no ha sido así esto se desvirtúe tengo que decir que las dos personas eran muy problemáticas y dijeron una serie de cosas poco exactas pero también como deslizaron de que no había habido una atención adecuada correcta y que se les había pedido algo a cambio yo quisiera después trasladar eso para que el tema no vaya a mayores me comprometo después a juntarme tanto con el comandante Alanya como el comandante Pita porque me da la impresión que está más en la delinquir que en el ámbito de la comisaría pero hay que mirarlo a ver dónde está esto y quién puede haber estado comprometido con esto bien algún comentario de la mesa si comandante Alanya señor alcalde buenos días miembro del comité buenos días bueno esto en realidad lo que acaba de mencionar directamente lo hemos venido manejando el que habla se ha entrevistado en más de una oportunidad con respecto a esas dos señoritas justamente por recomendación del coronel Vega la atención que se le ha dado es una atención preferencial una atención preferencial la que se le ha dado a las dos señoritas el trabajo que se está realizando es un trabajo no es sencillo pero no entiendo la verdad esto qué cosa lo que ha venido acá a decir porque personalmente en mi oficina la he tenido en más de tres oportunidades si no me equivoco por espacio de una hora mínimo la se ha atendido a las dos señoritas se le ha designado un personal especial para que vea su caso se está haciendo los peritajes que se tienen que solicitar en esto exclusivamente por el caso del robo en su departamento yo quisiera aclarar que no ha habido que yo sepa porque directamente he estado manejando este tema a solicitud como le digo del coronel Vega directamente hemos estado coordinando y no ha habido ninguna acción o alguna mala atención con respecto a las dos señoritas directamente directamente se ha estado manejando el caso en realidad me extraña pero si esto como usted misma lo ha dicho son un poquito especiales estas dos señoritas un poco alteradas de repente han estado pero quiero tomar sus palabras un poco problemáticas porque sé que han estado acá en la municipalidad en varias oportunidades e incluso en una oportunidad que estuvieron en mi oficina se quejaron también dijeron que habían estado acá porque las cámaras de seguridad que cuenta su calle donde ellas habitan solamente estaban dirigidas a controlar los vehículos para que la municipalidad ponga las papeletas imagínense solamente eso que no las cámaras solamente que controlan indicaban para que pongan papeletas a los vehículos se expresan de esa manera se expresan de esa manera yo las escucho trato de entender su bueno cada persona tiene una personalidad distinta les he dado la mayor atención la mayor atención y se les está dando brindando el servicio que se les debe brindar eso quería aclarar al señor alcalde muchas gracias comandante lo importante de esto es que si nosotros tenemos claro que es lo que está sucediendo no nos van a sorprender porque tengo la sensación de que puede haber un ánimo de sorprender también alguien puede venir y decir me han dicho esto o me han tratado así y si nosotros no dialogamos podría generarse alguna alguna fisura por donde estas personas puedan entrar a generar alguna duda y yo lo que voy a hacer porque no tengo ninguna duda realmente tengo muy claro la psicología que hay detrás de estas dos personas lo que voy a hacer es voy a poner a disposición de usted la parte pertinente de la intervención de estas señoritas en el día miércoles para que todos estemos claros y sepamos qué es lo que está pasando y qué es lo que se está buscando ahí creo que le va a servir también bien cerrado este este espacio alguien quisiera compartir algo más con relación a los temas de seguridad sí vamos a darle el uso de la palabra a la señora Justina Prado que es la gobernadora del distrito adelante señora Justina buenos días con todos señor alcalde y representante de CODIC bien felicitaciones a todos los integrantes que estamos trabajando pero tratar de poner un poco más de seguridad en nuestra ciudad una sugerencia y a los de seguridad ciudadana que son los jóvenes que son premiados hoy día un pequeño detalle que se ha notado en las calles con las motos lineales tratar de no correr tan velocidad sino observar las calles y manejar con más cuidado para poder observar qué está sucediendo a sus alrededores felicitaciones a todos los premiados muchas gracias muchas gracias señora Justina alguna otra intervención si le damos el uso de la palabra al señor Carlos Llerena me parece también que nos está pidiendo el uso de la palabra el comandante Córdoba pero primero le damos el uso de la palabra al señor Llerena después al comandante Córdoba doctor Muñoz muy buenos días mi nombre del comité tenga usted muy buenos días dentro del contexto de defensa civil para informar que el día de ayer se llevó a cabo el simulacro de sismo en todas las instituciones educativas planificada por el ministerio de educación básicamente lo que quiero informar es que Miraflores en cuanto a sus instituciones educativas ha puesto de manifiesto su plan de emergencia lo cual ha sido debidamente supervisado por el INDECI ayer estuvimos en el colegio Juan Alarco a las 3 de la tarde lo cual ha quedado muy claro que tanto la plana docente la plana administrativa y sobre todo los educandos tienen bien claro cuál es su papel a desarrollar dentro de una cultura de prevención lo cual insisto ha sido debidamente identificado por el personal técnico de INDECI agradecer también a través de Augusto Vega el apoyo por el serenazgo del área 3 propiamente en ese sentido una pregunta las zonas que nosotros habíamos marcado como lugares de reunión para casos de sismos en algún momento pusimos los banners que indicaban tal pero con el paso del tiempo los banners se han deteriorado y no hemos vuelto a hacerlo ¿verdad? tenemos los sitios que no se han vuelto a remarcar o a marcar como lugares de llegada sería bueno pedir una reposición de banners porque lo que deberíamos nosotros tener muy claro es que la gente sepa exactamente a dónde reunirse en caso de una ocurrencia de magnitudes que esperemos no suceda pero hay que estar preparado por si acaso si adelante por favor señor gracias doctor muñoz exactamente de pronto un máximo par de semanas ya vamos a tener las señalizaciones fijas que hemos mandado a diseñar a diferencia de los banners que se deterioran fácilmente con el tiempo vamos a tener instalaciones fijas en ese sentido doctor muñoz perfecto muchas gracias mejor todavía veo que estamos en la línea del poder generar conciencia de cuáles son los lugares que hay que tener como lugares de reunión gracias ahora si le damos el uso de la palabra al comandante Julio Córdoba señores buenos días un poco para informar de que con respecto al evento que va a tenerse del 24 al 27 efectivamente existe una orden de operaciones que se ha estado coordinando inclusive con información con la municipalidad porque sabemos de que muchos de los hoteles de aquí van a recibir a los deportistas y delegaciones que van a venir para el evento y existiendo ya ese plan de operaciones nosotros tenemos información al respecto y vamos a recibir la que también ustedes nos van a proporcionar en lo que va bien estos días con respecto a en estos últimos días también estamos apoyando a la dependencia de la comisaría de Miraflores también en la seguridad que tenemos en el Mario por el evento del UNASUR y así mismo del 17 al 23 estamos recibiendo los cruceros que vienen con turistas al Puerto Callao y que vienen por el circuito turístico o el corredor turístico por la avenida La Marina que lleguen al distrito de Miraflores Barranco y San Isidro que son los considerados más general los distritos turísticos acá en la ciudad de Lima eso es todo Muchísimas gracias comandante Córdoba por su intervención queda claro que son temas de gran importancia ayer yo veía la cantidad de periodistas que habían llegado de pronto al Hotel Mario para cubrir el tema de UNASUR la actividad misma que había por el día de Israel y los turistas comunes y corrientes que se hospedan ahí la verdad que era un lugar donde había muchísima concurrencia de gente y claro eso implica seguridad donde hay tanta gente tiene que haber orden y seguridad entonces yo les agradezco por los operativos y por las intervenciones que están haciendo ahí y el trabajo conjunto con el serenazgo porque también conversé con algunas personas y lo que era un tema muy claro es que había seguridad lo que sí me reclamaron es un tema de tránsito cuando hay mucha gente que llega al lugar la afluencia de vehículos hace pues que el tránsito se cargue bastante más entonces eso siempre hay que tener en cuenta para este tipo de eventos hay que buscar algunas previsiones que nos permitan darles más flujo a determinadas calles o controlar también situaciones donde hay gente que sin ningún escrúpulo se estaciona en las veredas o en doble fila y entonces eso hace pues que todos los vehículos que vengan se congestionen haya molestias un caso muy claro ayer un vehículo a la entrada del marrio te esperaba que salga la persona que iba a desplazar y se paró ahí no le importó absolutamente nada de que después de ese vehículo venían tres o cuatro vehículos algunos de algunas embajadas y algunos de otros invitados que estaban en la recepción que hemos mencionado esas inconductas a veces de los choferes hacen que tengamos pues cada vez más dificultad en las calles por eso que nosotros aquí en Miraflores estamos trabajando un concepto interesante pero que no va a terminar de plasmarse si no tenemos también un mejor flujo en el tránsito con ayuda de la policía nacional este concepto se llama calle sin estrés dentro de un plan integral de ordenamiento vial ahí necesitamos el apoyo y el aporte para que las cosas se den de mejor forma el día miércoles aprovecho también para mencionarlo algunos de los visitantes reclamaron para una por una mejor y mayor presencia policial en la zona de la avenida 28 julio entre el arco y el malecón porque mencionan que hay necesidad de una mejora de tránsito y de más presencia policial esos dos conceptos fueron pedidos por varios vecinos doctor Mesa que estuvo presente y que siempre nos acompaña en ese tipo de reuniones no me dejará mentir coincidentemente o digamos como un dato a tener en cuenta varios vecinos nos pidieron esto lo dejo como un mensaje para que los responsables tanto de tránsito como de la seguridad tomen nota de esta situación y sabemos que vamos a tener alguna mejora en ese aspecto de todas maneras me parece que el mayor roja se estaba levantando la mano también sí mayor tiene el uso de la palabra voy a pedirle al comandante Alanya si puede apagar su micrófono que gracias perdón al comandante Córdoba comandante Alanya está al costado señor Gárez solamente para hacer recalcar lo que dijo el comandante Pita que sobre el concierto de IAS la responsabilidad recae en el que habla se ha hecho un orden de operaciones en el cual se ha considerado el apoyo que nos va a brindar el comandante Pita con su personal también personal del SOES y por ello mañana el que habla también está haciendo una exposición en la séptima región Lima sobre el operativo que se va a realizar en ese concierto específicamente en la seguridad a todos los que van a participar perfecto hasta ayer de todas maneras participaba la embajadora es muy probable que no venga pero vienen funcionarios de la embajada y vienen muchas personas que van a llegar estoy seguro varios de los que estamos acá vamos a estar presentes también entonces hay que tener mucha seguridad así mismo señor alcalde personal de OPC de la comisaría viene capacitando a los policías escolares de los colegios nacionales tanto el Federico Villarreal como el colegio Juan Alarco de Darme a todos los policías escolares de dicho centro educativo y este 26 de abril el colegio Juan Alarco de Darme va a representar al distrito de Miraflores con sus policías escolares va a haber una ceremonia y un desfile en el parque de la Peronidad en Campo Marte son cerca de 116 policías escolares que van a representar al distrito de Miraflores que se va a llevar a cabo en ese lugar perfecto muchas gracias gracias por la información también bien alguna si le damos el uso de la palabra al comandante de la compañía 28 Miraflores el señor Guillermo Muñoz adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días a los miembros del comité para informarle que estamos operativos el día de hoy con tres unidades máquina de agua unidad de rescate unidad de materiales peligrosos las dos unidades médicas las tenemos en el taller el día de hoy a las 5 de la tarde está saliendo operativa una de ellas dentro de las emergencias de la semana hemos tenido 26 emergencias de las cuales cuatro son incendios cinco atrapados en ascensor una fuga de gas cinco accidentes vehiculares siete emergencias médicas y cuatro atropellos estamos con orden de alerta por las actividades de luna sur desde el día de ayer hasta el día que acaben las actividades adicionalmente a ello le pedía por favor si nos podían decir en qué hoteles van a estar los miembros de las delegaciones deportivas para poder hacer una visita y revisar una prueba de hidrantes y verificar las instalaciones para prevenir cualquier tipo de incendio muchas gracias fundamentalmente son los hoteles Hilton Marriott y también Park Plaza esos tres son los hoteles escogidos por la gente del Comité Olímpico Internacional gracias no sé si estamos más activos por este lado de la mesa a ver si tenemos alguna intervención tenemos este todo correcto en en el hospital de emergencias si en orden ningún problema que dice el doctor Vilches bueno ya este alcalde si bueno estamos en alerta como igual de pues la reunión de UNASUR y con las emergencias acostumbradas o sea casi siempre el hospital está en alerta como dice su nombre es un hospital de emergencias exactamente siempre está en emergencia siempre en alerta muy bien muchas gracias bien si no hay otro tema que tratar creo que hemos tocado ya todos los puntos importantes y necesarios de esta reunión no voy a reiterar lo que ya se ha pedido creo que todos han tomado nota de lo que corresponde son estos días que vienen días muy intensos de mucha actividad en Miraflores y hay que tener la responsabilidad y el cuidado del caso sin duda que mientras más actividades hay más exposición a riesgos entonces tenemos que ser en ese aspecto muy inteligentes para que no tengamos nada que lamentar o sea tenemos que hacer una previsión y ahí sí voy a pedir que todos los miembros que están involucrados directamente con la seguridad en las calles se puedan reunir a gusto para que se repasen los hoteles los lugares las actividades que se van a tener creo que tú tienes todas las actividades ¿verdad? sí de acuerdo ok muy bien bien muchas gracias entonces nos veremos ah perdón antes que me olviden había una comunicación del ministerio del interior que quiero aprovechar para compartirla le voy a pedir a la señorita secretaria general que pueda dar una lectura a la misma por favor adelante oficio múltiple número 009 señor Jorge Muñoz Wells alcalde de la municipal de Miraflores de mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle los saludos al nombre del ministerio del interior y al mismo tiempo para poner en su conocimiento que nos encontramos abocados en un proceso de reforma y fortalecimiento institucional con la finalidad de brindar mejores servicios al ciudadano un aspecto que ha merecido particular atención es el de seguridad ciudadana tema central de la agenda gubernamental del estado y del sector interior en particular en esa línea se ha elaborado el proyecto de plan nacional de seguridad ciudadana 2013-2018 el mismo que será sometido al consejo nacional de seguridad ciudadana para su aprobación bajo un análisis multisectorial intergubernamental e interinstitucional el proyecto de plan nacional propone la acción conjunta estado y la ciudadanía en general utilizando la metodología del árbol del problema y bajo el enfoque de gestión por resultados se han definido seis objetivos estratégicos con indicadores y metas de corto y mediano plazo cabe señalar que los distintos tratamientos que ha merecido el tema en el pasado no generaron los resultados esperados dado que ninguna política pública en materia de seguridad ciudadana resulta eficaz si no involucra en su gestación ejecución y evaluación a las instituciones públicas de los distintos niveles de gobierno a la sociedad civil organizada al sector privado y la ciudadanía en general es por ello que se ha dispuesto la prepublicación del proyecto del plan nacional de seguridad ciudadana 2013-2018 en la página web del ministerio del interior a través del correspondiente link asimismo se ha facilitado el correo electrónico seguridad ciudadana arroba mininter punto go punto p a efecto que la ciudadanía y las instituciones puedan hacernos llegar sus sugerencias y comentarios a más tardar hasta el día 27 de abril del presente año en tal sentido mucho le agradeceré se sirve a difundir la presente convocatoria en vuestra institución y hacernos llegar a través del medio antes mencionados sus comentarios y aportes al proyecto agradeciendo la gentil atención brindada a la presente hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de estima y consideración atentamente Wilfredo Pedraza Sierra ministro de estado bien hay una solicitud de participar con aportes de parte del ministerio interior lo que yo voy a hacer es voy a poner en manos de nuestro secretario técnico para que pueda circular esta documentación entre los miembros del comité para que estemos familiarizados con este link podríamos entrar y siempre canalizamos a través otra vez del secretario técnico cualquier aporte que queramos hacer como parte de un aporte del comité de seguridad ciudadana de Miraflores dicho esto vamos a dar por concluida con esta reunión con esta sesión pero les voy a pedir un gran favor para un tema de la revista vamos a tener una fotografía les pido que se queden un minutito más para pasar a una foto y pues nos encontramos el próximo viernes a la misma hora aquí muchas gracias chau